Hey buenas, suscriptores, ¿cómo están? ¿Brandt? ¿Cómo están? Y bueno, hoy estamos en un nuevo video De esto que viene siendo Cómo obtener pavos gratis Juegos, skins Todo lo que quieras, muy muy fácil Pero antes de todo Pues quería agradecerles Porque ya llegamos a 3.000 suscriptores Que, bueno, se dicen fácil Pero no lo es Y lo que voy a hacer, básicamente Estoy pensando En un tipo sorteo Ya que, pues, mucha gente me lo ha estado Pidiendo Para que regale algún Pase de temporada, algunos pavos Entonces Me dejando en la descripción Qué es lo que te gustaría Algún sorteo Muy fácil, yo los hago bastante fácil Así de suscribirte al canal O likear esta foto Muy fácil para tener un control ahí Y al final ya dar los ganadores Y entregar los premios Para ponerme Para ponerme en contacto Y darles los pavos O no sé Voy a ver muy bien Qué vamos a regalar Esta vez Así que, bueno Lo que vamos a hacer Como les digo En el próximo video que suba Les voy a dejar un sorteo Va a ser muy muy fácil Para que cualquiera pueda participar Y a lo mejor Y a lo mejor hasta eso Damos uno que otro regalo O sea, no vamos a hacer solo un sorteo Vamos a hacer varios Para que haya más posibilidades De que ustedes ganen Este, así que Suscríbete a este canal Y activa la campanita Para que la próxima vez Que suba este video Vas a estar ahí Y tengas la oportunidad De ganarte unos pavos O a lo mejor Este, no sé Gold Aquellos que no pueden jugar Este, por temas de Que no tienen Y a lo mejor Si el Fortnite es gratis Pero El Gold no Entonces Pues vamos a darle Pero si Este Quiero agradecerle Al quien Me puso esta página En los comentarios Que si no mal recuerdo Se llama Six and a half hours later Ok El usuario se llama Un simple sombrero Y es Un capo Un tremendo capo Porque nos dejó En los comentarios Una página Que en verdad Funciona Yo la intenté probar Y me fue Muy muy bien Y la verdad Es que se los quedé A compartir Así que Si quieren Más de estas cosas Por favor Si ustedes saben De páginas O métodos No se olviden De dejarlos En la descripción Así yo los checo Veo cuáles Si son verídicos Y cuáles no Y cuáles son así Más Digamos fácil De que se pueda Obtener Todos los pavos Y todo eso Así que Bueno Vamos a empezar La página Como verán Se llama Gamehack Y la verdad Es que es muy Muy fácil Obtener los pavos Porque simplemente Tienes que jugar 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 Esta página Se maneja Con gemas Obviamente No solo No solo da Pavos Para Fortnite También puedes Conseguir juegos Skins Para el CSGO Si no mal recuerdo Creo que hasta Dinero electrónico Para el Steam Aquellos que juegan En PC Y como les digo Esto funciona Para Xbox One Playstation 4 PC Todo Todo Así que Bueno Vamos a empezar Como ven Aquí están Todas las recompensas Y los premios Que en verdad Son bastantes Y muy fáciles De conseguir La manera En la que te registras Es también Muy muy fácil Y simplemente Registrándote Ya te dan Gemas Creo que te dan 65 gemas Simplemente Por registrarte Ya no hablemos De todo lo que Tienes que hacer Para conseguirlas Que básicamente En forma Muy resumida Es jugar Jugar Lo que haces 24 días A la semana 7 días A la semana Muy muy fácil La verdad Y Obviamente Podemos construir Una comunidad En los que Nosotros nos ayudemos Para conseguir Este Más de estas gemas Así que si tú quieres Hacer una comunidad Déjala aquí En la descripción Para que así Todos nos enteremos Y entremos Y nos ayudemos Unos al otro Que es lo que sirve Aparte Es Como la manera Más fácil De conseguir Estas gemas Así que Si bueno Como les digo Este video Lo grabé Y en este momento Me metí a A registrarme Es muy fácil De hecho puedes Linkear tu cuenta De Facebook A tu cuenta Así que De Gamehack O puedes hacerlo Totalmente de cero O sea Hacerte una cuenta Muy fácil Nombre de usuario Correo electrónico Tu contraseña Entras Así de fácil A lo mejor Te va a pedir Que de que Nacionalidad eres O bueno En que país estás Yo ahí puse México Obviamente Mujer o hombre Eh Y que más sería Tu Fecha de nacimiento Y la verdad Como les digo Es muy muy fácil Y simplemente Como un Y si no me entendiste Muy bien Hay un tutorial Más fácil O sea Yo te lo hice fácil Pero esto es súper Más fácil Que viene en la misma Página La página Les digo Las dejaré en la descripción Obviamente A ver Quiero hacer un paréntesis En esto El video que subí Pasado De que Ah Esta página Genera pagos Y todo Es falso Es falso Mucha gente Me estuvo escribiendo Oye Me puedes generar Pavos en esa página Es que no puedo Oye Es falso Yo me mofe Me burlé De ese Tipo Porque obviamente Es súper falso Puse un nombre Más largo Que mi Y resultó Obviamente Falso Porque esos nombres Para empezar No se pueden En Xbox Y si no viste El video completo Hasta el final Digo que es Más fake Que nada Más fake Que fekin Y la verdad Es que Deberían ver Los videos Completos Y no estar Diciendo En los comentarios Oigan Creo que este video Es feico Oigan Este No le crean Es fake O sea Ya lo sabemos Hice un video Para eso Así que bueno Dejando el video Atrás Como les digo Aquí están los pasos Muy sencillos Jugar juegos Completa las tareas Y consigue tus recompensas Muy muy fácil Juegas Este No se El juego que tu quieras Warface Todo esto Los que están aquí en la página Este Los puedes checar Luego Completas tareas Que si jugar Que si ganar aquí Que si ganar acá Y cuando los consigas Recolectas tus gemas Y cuando veas Que no se A lo mejor te alcanza Por un skin O quieres ahorrar más Para comprarte un Black Ops 2 Ahí Rico Este Pues básicamente Lo haces Y ganas Y te dan el código Para que lo descargues Ahí te dicen En que consola lo quieres Todo eso Y está muy muy fácil Así que bueno Como les digo Les dejo Les dejo En la página En la descripción Para que lo chequen Ahí está mi nombre De usuario Por si quieren Añadirme de amigos Y ahí estar platicando Un rato Así que bueno Aparte de eso Les digo Lo del sorteo Que voy a hacer Por los 3 Por los 3000K Iba a decir Por los 3K Así que bueno Espero te haya gustado Like Fueron Y activa las campanitas Para que en el próximo video Que voy a subir Este Participes en el sorteo Así que bueno Espero te haya gustado Like Fueron Suscríbete Yo soy Luis Carlos Desde aquí Te mando un saludo Y nos vemos Se nota Adiós